Ya, estamos en partida para ir al Chinook. Así amaneció el día, es lo que hay. Vamos a ponerle un desayunito ahí. La carnecita que sobró de anoche. Y tenemos todo listo. ¿Cómo amanecimos, Don José? Bien. Hay ánimo, ¿no? Con todo el ánimo. ¿Y usted cómo amaneció? Primera patita. El río, cabrón. Ansiosos que llegue el botero. Se ve bonito, calmito el río. Así que vamos a estar tirando ahí. Ya. Ultimando los últimos detalles. Ya estamos casi, casi. La enojona. Otra enojona. Otra enojona. Llegó un patito. Ahí llegó el botero ya. No, lo dejo aquí la patito. No, lo dejo aquí la pata, vel. No, así que se va a tapar. un poco un poquito un poco en la cabeza ahh esta llena pones como no me agarre asustado Bueno, señal Jai Número No, pero no se va con los langas Ahora sale salvo allá Pero No, ya le daban el fin de noviembre El fin de noviembre Tu vay bueno, parece que tu linda la guapa Como se prende el dedo Ya se vio ya como todos los demonios que han salido hasta ahora Ya se vio que viene más buena que la que tuve Llego tenía 100 escuelas malas ya El año pasado estuvo malísimo Venga, venga Siempre el macho se quedó de la barra usted ya donde se vio o no Tiene llena Hace un poco de tuve Y ya se vio No, ya se vio No, ya se vio No, ya se vio No, ya se vio Ahí viene. Ahí viene. Nunca tengas tu caliente encerrado. Perfecto, me ganan en el medio mejor, para que se gane en la orilla. ¿Ah? ¿Me ganan al medio para que te ganes la orilla? Ya, dame que... ¡Hazme allá! ¡Arranca, güey! ¡Aquí está! ¡Ay, conchero! ¡Cuidado las callas! ¡Tírala más para acá! ¡Eso! ¡Claro! ¡Dónde los reyes de crono! ¡Que se cae! ¡Aquí está! ¡Primera persona! ¡Viene para arriba! ¡Está condenado! ¡No sé si te has tirado alto, güey! ¡Ah! ¡Tú te lo sonarás la lengua del norte, compadre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso nos peleó tanto! ¡Ah! 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 ¡Otra vez se puede hacerse! ¡Like! ¡Aaí está! ¡Aaí está! ¡Espérate! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Espérate! ¡Aquí está bien! Tiene que pelear harto el culio todavía Yo que usted lo hago a Taxi Real me hago pares La enojona lo hizo otra vez 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 Buena velea Buena buena Vamos por el otro Vamos por el otro Ya Vamos por el otro Ya 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 Me he tocado al fondo He tocado al fondo Aca 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 Jajajaj Vaig por. Puedo pasar pa como otro�, o no? Soy, cayán Te da con pares Adi viene Este es el salió de más peleador Ay, el tonto lindo este traje lo parado el ¿Tiene el asado? Fíjame, ahí puta que se ven lindos los cuñeados ¿Todo no puede ser pesca? Fíjame, ahí está Vamos a comernos este pedacito Conchito marido está caliente